La UCEBA te brinda la oportunidad de estudiar los sábados en la modalidad de educación virtual y a distancia. Programas académicos profesionales en Administración en Servicios de Salud, Administración Comercial y Financiera, Licenciaturas en Ciencias Sociales y Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana. Tecnologías en Electricidad, Regencia de Farmacias, Obras Civiles y Máquinas y Herramientas. Ah, y recuerda que para ser un excelente profesional debes de saber un idioma extranjero. Matriculate en nuestros cursos de Inglés, Francés, Italiano o Alemán y aprende a comunicarte con el mundo. Anímate y estudia en la UCEBA, inscripciones en nuestra página web www.ceba.edu.com o comunícate con nosotros al PBX 224-2202 o llama a nuestra línea nacional gratuita 018-096-4606. La Policía Nacional Seccional GAULA logró la captura de alias Julián. Según las mismas, este hombre era el último integrante de la banda delincuencial El Castillo, dedicados al secuestro extorsivo. Esa persona fue capturada en el municipio de Montenegro, Quindío, dando cumplimiento a la orden de captura que había en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Se captura a alias Julián, quien era el líder de la banda delincuencial El Castillo. Esta banda realizó el año pasado dos secuestros en el municipio de Cerrito y en el municipio de Dagua, donde había pedido por este secuestro más de 200 millones a cada una de las familias. Se inicia el proceso investigativo. Hace un mes se realiza la operación contra esta banda delincuencial. Se capturan seis personas en ese momento, entre las cuales había tres mujeres, las cuales se dedicaban a conseguir información, se hacían amigos de las personas que iban a secuestrar, aprovechando su belleza, y les sacaban la información, posteriormente la secuestraban. Asimismo, el comandante de policía Valle se refirió a dos operaciones que se desarrollaron en Buenaventura y Cartago, que dejó la captura de varios extorsionistas. También se realizaron dos operaciones simultáneas en las últimas horas, tanto en Buenaventura como en Cartago, donde se capturaron a cuatro personas extorsionistas, quienes estaban extorsionando a los comerciantes, tanto en Buenaventura como en Cartago, diciéndole a todos los ciudadanos que cuando se denuncia, el 95% de las denuncias salen exitosas por parte del Grupo GAULA de la Policía Nacional. Decirles que denunciar paga. Las autoridades continúan trabajando en todo el departamento para contrarrestar los actos delictivos de las bandas delincuenciales.